La gaita esa era un animal. Siempre pensábamos que tenía dentro del bote un animal encerrado que rugía. Íbamos cuatro o cinco detrás allí y siempre había algún atrevedor que intentaba tapar el bordón. En el US que se ha ido por detrás, que era un animal. Para nosotros era como un animal.